Hemos venido el día de hoy a ratificar lo que pedimos ayer, que era la actuación expedita por parte del CNE cuando se cometen los abusos y se incumple con la normativa electoral. Todos vimos el día de ayer a la rectora Tivisay Lucena decirnos que el CNE era el único que manejaba todo lo que tenía que ver con publicidad y de hecho reclamó la publicación de una publicidad de un grupo, una ONG llamada Mujeres por la Libertad, que es esta publicidad, que fue ayer publicada en medios de prensa escrita. El día de hoy nos despertamos todos con que existía esta publicación en el diario Ciudad Caracas, pero no solo esto, que además es una copia de la que presentaron Mujeres por la Libertad, pero la pusieron en formato de televisión, públicos especialmente venezolanas de televisión. Esta publicidad está firmada por Barrio Alerta y aquí está la firma de ellos, este es el RIF que se está utilizando. Barrio Alerta, todos lo conocemos porque siempre trabajaba como producciones para los canales del Estado, por lo tanto no es una cosa que no puede decir el azar, sino gente que siempre le ha trabajado al Canal 8 del Sistema Nacional de Medios Públicos. No bastando con esto, el día de hoy, hace minutos, en la rueda de prensa presida por Jorge Rodríguez, quien era el antiguo jefe de Tivisay Lucena, él presentó los videos como una forma de atacar a Capriles dentro de la campaña electoral. ¿Qué llama la atención? Si Tivisay Lucena dijo ayer que ella era el poder electoral y que nadie podía sacar ningún tipo de publicidad de este tipo a partir de ayer, ¿qué pasa? Que Ciudad Caracas lo saca hoy y además aparece en la televisión y la rectora hasta esta hora, ayer lo hizo en forma muy expedita, no ha dicho absolutamente nada y eso sigue presentándose entre los medios de comunicación para que todos los venezolanos lo vean abusando y violentando lo que ella estableció ayer. A uno le queda aquí una gran duda, una es primero que el gobierno publicó esto hoy para que se generara la denuncia, ellos poder transmitirla a través de los canales del Estado, la pudiera usar el antiguo jefe de Tivisay Lucena que es Jorge Rodríguez y la rectora de repente aparezca esta noche diciéndonos, oh no, esa ONG no puede sacar esa publicidad, eso no debe ocurrir, y con eso se lava la cara, pero solamente lavarse la cara, y ahí diríamos tarde piaste pajarito, porque tenías que haber hecho eso hoy mismo en la mañana. Y la otra acción es que Tivisay Lucena se haya puesto toda su brazaleta aquí del 4F y haya decidido actuar en esta campaña electoral diciendo yo hago por Maduro lo que Maduro o Jorge me pidan, cosa que nos llama la atención, porque ni por Hugo Rafael lo hizo. Pero puede ser esa la actitud de la rectora y lo que queremos es estar claros. Uno no viene aquí a generar un conflicto con el CNE, pero sí a manifestar la indignación que tenemos. O sea, lo que no nos vamos a quedar callados es cada vez que estos abusos ocurren. Si la rectora de verdad es la dueña del proceso electoral y ella ayer decidió opinar, aunque no ha empezado la campaña oficial, sobre un tema, hoy sobre el mismo tema, porque estamos en variedades sobre el mismo tema, debería estar dándonos una opinión, pero no ahora en la noche, hoy están transmitiendo la rectora por el canal del Estado. Y usted ayer dijo que esto no estaba permitido. Y le volvemos a decir, actúe con equidad y con justicia. Y entendemos su corazón. Es una persona del proceso, vaya, póngase el brazalete, vaya. Pero no venga aquí a lavarse la cara con nosotros, a pretender que nos va a dar equidad y justicia y transparencia en un proceso electoral, cuando usted está asumiendo una parcialidad en relación con sus opiniones. De verdad, el gran reclamo que hacemos nosotros, todos los venezolanos, que pagamos el Sistema Nacional de Medios Públicos, es que la rectora actúe de inmediato. Así como ayer no había directorio, y ella inmediatamente convocó a los rectores y sacó la decisión, nosotros pensábamos que hoy, que ya estaba convocado el directorio, todos los rectores estaban en el CNE, a esta hora ya la decisión ha debido estar tomada. Por eso esperamos a que se instalara el directorio, a que todo ocurriera para hablar. En vista de que no pasa nada, pues hacemos la denuncia públicamente. A los efectos...